Esta semana en Bien Fucking Cagueros vamos a celebrar primero que nada el 2018 Bienvenidos a este nuevo año aquí con BFG Vamos a estar hablando sobre las nuevas películas, bueno series mejor dicho de Netflix Vamos a estar hablando sobre las mejores películas de 2007 Y alguna que otra cosa sobre Han Solo porque Disney no le ha tirado suficiente caca Así que todo eso y más hoy en BFG Vamos a empezar hablando señores sobre las series que vamos a ver este enero en Netflix Porque obviamente cada mes tenemos nuevas series y nuevas cosas maravillosas Vamos a empezar por hablar de Love Seek Es una nueva, bueno serie relativamente nueva que tenemos la temporada 3 que está ingresando el primero de enero O sea ya entró Tenemos a Wits que también entra también de la temporada 1 a la 8 el primero de enero O sea que también está disponible para que la vean Devil One Cry Baby Si es que ustedes han visto este anime sobre un demonio que se mete en el cuerpo de un niño muerto Pero es una mona y una niña Y finalmente ahora ya no es tan malo Entra el 5 de enero, o sea faltan unos días pero van a tener mucho para verde a partir de ello Tenemos Comedians in Cars Getting Coffee Que estrena el 5 de enero también, creo que es una serie original de Netflix Tenemos Sincero No Hay Paraíso, temporada 2 Porque todos quieren saber que pasó con la Diabla luego de que muriera el personaje principal en la temporada 1 También vamos a hablar sobre Disjointed, viene la segunda parte si es que le gustó esta serie Es de personas que tienen una tienda de marihuana en Estados Unidos Actúa la actriz que creo que es Kathy Bates Que verá el personaje principal en la película de mi serie Es una muy buena serie, me he reído mucho, demasiado de hecho También tenemos Tiempos de Guerra Para los que quieren saber, el 12 de enero entra el 18 de enero Y básicamente es guerra y armas También tenemos Grace and Frankie, temporada 4, entra el 19 de enero O sea que ya como que para después de la quincena vamos a tener más acción señores Para los que les gusta la serie de vampiros Tenemos otra nueva serie que se llama Van Helsing Porque no hay suficientes Van Helsings en este mundo Es un dude que se levanta al mundo Que está gobernado por vampiros Y tiene que ir y ver que chucha hace para sobrevivir Esta serie está entrando el 19 de enero A Netflix con su temporada número 2 O sea que tienen un poquito más Que solo unos capítulos para empezar a verla También tenemos Blood Lightning Que empieza con el 23 de enero Es un estreno, es otra serie original de Netflix Que tenemos para ver, así que vamos a tener más material para estar chequeando Tenemos al Ministerio del Tiempo Que entra con su temporada número 3 el día 20 de enero Y por último y no menos señores Un momentito, hay una noticia más de sorpresa Pero tenemos a Black Sails con la temporada número 4 Que entra el 30 de enero Tengo que esperar hasta finales de enero para ver esta serie Pero yo quiero saber que pasa con el Capitán Finn Porque no puede ser pelirrojo, pirata y bisexual y maravilloso Y es una excelente serie porque tiene de todo, les va a encantar Yo les pido que la vean, el inicio es un poco largo Pero de verdad es una muy buena serie Y no vamos a olvidarnos de una noticia que acaba de salir Pero no es menos importante por ello Que Full Metal Alchemist Tanto el anime que todos conocemos que pasaba en Animax Y el cual hemos tenido muchas preguntas Demasiadas Y la parte que es Brotherhood Que es más apegada al manga Está entrando por primera vez a Netflix Este anuncio fue relativamente tardío Deberían haber salido con las demás series Pero está disponible Así que desde ya pueden verlo Creo que entró el primero O hoy, no sé, pero ya está Ya tienen otro anime para ver en Netflix Mientras engordan en su sillón Vamos a hablar de la nueva plataforma de cómics Que ha lanzado Marvel Que se llama Create Your Own ¿Por qué? Porque resulta que tiene varios problemas existenciales Graves, señores Muy, muy graves O señoritas Vamos a empezar por el hecho De que esta nueva plataforma del fin Es que tú puedas crear tus propios cómics Con héroes de Marvel Pero tiene algunas restricciones Que no tienen mucho sentido Para el público que planea usarlo Empezando por el hecho De que tú solamente puedes hacer cómics regionales O sea, que solamente puedes ser Las personas que vivan en Estados Unidos Canadá, Australia y Singapur O sea, ¿qué? O sea, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Los creadores también tienen prohibido Usar lenguaje obsceno Oso es Y no pueden ni siquiera usar estas siglas Que es como que Arroba Hashtag Bueno Michi Puntitos Como para referir Que han dicho Carajo Mierda No, tampoco pueden No, ni siquiera pueden intentarlo O sea, que tienen que ser cómics Arregladitos Y perfectos para ustedes También el hecho de que No pueden Usar bromas de doble sentido O sea, que Te cagaste Si querías por lo menos Referir a algunos insultos Tampoco puedes Y solo por si acaso Tampoco puedes hablar De temas polémicos O de estudios O compañías Que no estén Asociadas a Marvel O sea, que si querías Hacer tu cómic De, no sé Wonder Woman No puedes Si querías hacer a Deadpool Conociendo a algún personaje No puedes No puedes hacer nada Que salga dentro De lo que es de Disney Porque Disney Quiere apoderarse del mundo Vamos a hablar de The Witcher Porque para los que sabían Que viene una serie Bueno, también Tenemos una declaración Interesantísima Y maravillosa Del showrunner Que se llama Lawrence Mitch Heatsrich Está hablando De que Bueno, ha declarado A través de Twitter De que no quiere tocar La serie Que quiere dejarla Tal cual Así Maravillosa Y fantástica Para disfrutar De sus seguidores No, porque los derechos Que han sido comprados Son los derechos Del libro El mismo libro En el cual se basó el juego Así que puede que veamos Algunos cambios Si es que Esa es su pregunta Ah, ya Gracias Adiós huevón Bueno muchachos Vamos a hablar Sobre las mejores películas Del 2017 Ahora no están en orden Porque considero Que si les hubiera puesto En orden mucho Ustedes se hubieran ofendido Demasiado Y yo no tengo ganas De tratar con ustedes En ese sentido Así que vamos a hablar Sobre algunas de las películas Que para nosotros Han resaltado más Dentro de la industria Del cine Y vamos a empezar Con Coco No tanto por el hecho De que es de Pixar Sino porque la historia Era muy bonita Y definitivamente Todos en algún momento Han llorado con ella La otra película Que cabe resaltar Para el 2017 Es Call me by your name Que definitivamente No quiero dar No voy a decir nada Ya solamente véanla Es una muy linda película Tiene una linda historia Y es interesante Más allá de todo También tenemos The Phantom Thread Que es de un hombre Que es como que Un diseñador Y se enamora de una señora Que se vuelve su musa Es muy dramática Es muy bella Me hace acordar mucho En ese sentido A la chica danesa Pero si no les gustan Esas cosas Yo lo entiendo Así que Si les gusta Les recomiendo que la vean Les va a gustar Si les gustó la chica danesa Les va a gustar Esta película También queremos hablar Sobre Blade Runner 2049 No tanto por el hecho De que fue una película Tequillera Ni nada por el estilo Sino porque tuvo Muchas referencias Al pasado Y muchos de nosotros La esperamos por mucho tiempo Si no me equivoco A Kojima le gustó ¿Verdad? Carlos ¿Qué? A Kojima le gustó Blade Runner Dije que sí Ya dijo que sí También vamos a hablar Sobre The Shape of Water Que salió también En este 2017 Y fue una hermosa película De un señor Que se enamora Es un señor Creo que es sordo Mudo Se enamora De algo que existe En el agua Era un señor No, es una flaca No, pero el dude Ya, esa huevada También vamos a estar hablando Sobre Dunkirk Que es una muy linda película Pero sí Tiene un tono Mucho más de Así que Dejado viendo que la vean Puede que les guste bastante Vamos a hablar Sobre Thor Ragnarok Quien en el sentido De comedia Fue una de las cosas Resultantes de este año En el sentido Como dice Estoy muy ofendida Muy ofendida Pero en el sentido De comedia Todo el mundo Les gustó Y también les gustó Muchos seguidores de Marvel El hecho de que haya tenido Como que Una referencia Un nod A la saga De Hulk World War Hulk Ahí está World War Hulk Ahí está Jejeje También vamos a estar hablando Sobre Logan Porque todos Dianamos con Cachitos Todos También vamos a estar hablando Sobre Star Wars The Last Jedi Porque fue la película Que recaudó Como que Un millón De dólares No, mucho más Mil millones de dólares Hasta ahora Y definitivamente Es una de las películas Taquilleras De la década Del estilo De todo Es como que Bueno, Star Wars También vamos a hablar Un poquitito Así como que Sobre Alien Covenant Porque a mí me gustó Mucho esa película Michael Fassbender Es simplemente maravilloso Y la historia Como la han incorporado A mí me sorprendió Bastante El arte era muy linda Había muchas cosas Que pudieron haber mejorado En el sentido De que no se mostró Mucho lo que era La sociedad de arquitectos Pero es una muy bella película Y la historia Es súper interesante Porque matanzas Y porque aliens Y porque Si tienen esa referencia Los amaren mucho También vamos a hablar Sobre Wonder Woman Porque al ser Una de las primeras Películas dirigidas Por una mujer Ha generado controversia Y también por el hecho De que es una muy buena película O sea, tuvo muy buenas críticas A pesar de que La esencia de Wonder Woman La vimos diluida En Justice League Por eso Justice League No está en esta lista También vamos a hablar Sobre Mother Porque Si ven esta película Está en el feed pro Pero si ven esta película Va a tener muchas preguntas Es muy Es muy surreal Es muy simbólica Tienen que verla Para entender De que les estoy hablando Porque son como que Dos o tres horas De una mujer sufriendo Y tiene un simbolismo Dentro de la misma Pero solo es una mujer sufriendo Si la entienden Van a estar mucho más cagados De cerebro Pero es una película interesante Si les gustan esas cosas Y si por ahí Han escuchado De una cosa espantosa Que se llama Betroten Pero si no Ignoren lo que acabo de decir O sea, no me dan caso También vamos a hablar Sobre Spider-Man Homecoming Porque fue una de las películas Más esperadas Y de verdad Más maravillosas Que ha salido en Marvel De verdad Estuvo muy bien hecha Tom Holland Es un excelente Spider-Man La historia es muy linda Es un muy lindo Spider-Man Lamento decirle Que probablemente Lo veamos morir En Infinity War Pero bueno Sí, todos lo sabemos También vamos a hablar De John Wick Porque todo el mundo Lo usa en John Wick Porque matanza Sin sentido Y porque Keanu Reeves Y también es una De las mejores películas De este año Y por si acaso Y por si no se acuerdan John Wick Al menos la primera parte Ya está en Netflix Yo puedo verlo por ahí Y por último Y no menos importante Vamos a hablar sobre Guardians of the Galaxy Vol. 2 Porque fue una Muy buena película Tenía muy buena narrativa Algunas estupideces Y sobre todo Señores Un excelente Un excelente soundtrack Que yo creo Que el modelo Se lo chorió To Ragnarok Pero eso hablaremos Otro día Porque me voy a ofender Más de lo normal Bueno muchachos Para los que les gustan Los entrenos de esta semana Vamos a estar hablando De que este jueves Está estrenando Uno de los regresos De Jackie Chan Al cine occidental Que se va a estar llamando El extranjero O The Foreigner El cual es un hombre Al que le chorean su hija Y él tiene que volver a rescatarla Y una de sus co-estrellas Es Pierce Brosnan Así que si ustedes Son fans de las películas De Jackie Chan Esta película Les emocionará mucho Y si no Bueno Pueden esperar La próxima semana A ver que otra película Va a estar saliendo Porque este segmento Va a regresar Con los estrenos De cada Seamos redundantes De cada semana Porque ¿Por qué no? Bueno muchachos Esto fue el BFG Esta semana No tenemos muchas sabrosongas Porque queríamos hacer Un pequeño recuento De lo mejor O bueno Dentro de lo de cine Lo mejor que ha salido Este 2017 Los invito a darle like A este video Si les gustó Y suscribirse abajo En la campanita Si es que quieren Para que les toquemos La campanita Como dice el pelado Dentro de otras cosas Dentro de una semana Están regresando hypeados Pero tienen muchas otras cosas Maraviosas en este canal Y los invito otra vez A visitar la web De más gamers Porque van a estar viendo Muchos artículos De lanzamientos Y muchas otras cosas Más como reviews Y cosas maravillosas Si a ustedes les gusta Mi presencia mágica En este programa Pueden darle like A mi página La cual aparece abajo Y si no aparece abajo Le tengo que gritar a Eric Así que esto fue El BFG Esta semana Se estrena la película De Jackie Chan Que se llama El extranjero Y es un chino Al que le roban la hija En fin Regreso a mi core No me gustan Las películas de artes nacionales Papá de Brandon Lee ¿Cómo se llamaba? Bruce Lee O sea, el huevón Literalmente es chino No estoy exagerando Cancelamos José No ¿Por qué es eso?